5. El monarca está molesto con el comportamiento de su sobrina. El rey Felipe siempre ha sido una persona muy correcta y cuidadosa de la imagen que brinda hacia el público. 6. Por esta razón, como es de esperar, nunca se ha pronunciado respecto del controvertido comportamiento de su sobrina Victoria Federica, aunque sí parece haber tomado una decisión determinante. 7. Como es ya sabido, Victoria Federica nunca ha parecido estar interesada en ser parte de la realeza y se suele comportar más como una famosa influencer que como una integrante de la familiar real de nuestro país. 8. Un comportamiento con el que ella está más que conforme pero que, sin embargo, va en contra del estilo de vida que espera el rey Felipe VI para su círculo más cercano. 9. Por este motivo, don Felipe habría tomado la drástica decisión de interponer cierta distancia con su propia hermana, la infanta Elena, al no haber sabido cómo manejar la situación con su hija, a pesar de sus vanos esfuerzos por enderezar su vida y la de su hermano, Froilán de Marichalar, 9. Lo cierto es que Victoria Federica siempre buscó valerse por sí misma y despojarse del que, acaso, considera el camino fácil debido a su nombre y procedencia. 10. Una actitud que puede parecer valorable aunque no lo vea así el rey Felipe, quien ha sentenciado a la infanta Elena con su discapacidad. 10. La infanta Elena con su discapacidad.